que va a ser mucho más eficiente que aún dejarla constante. Vamos a la instrumentación de eso, Javier. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Bueno, después fuera de ahí te explico. No, yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que habla demasiado. Y es muy difícil temas tan complejos como murmullo en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto. ¿Lo querés explicar de nuevo? No, Diego, o sea, espero que haya quedado bien explicado. Yo creo que hice un buen esfuerzo a pesar del ruido. A mí me quedó claro. Y luego, ya 21 hablar de nuevo. Al final del ruido. Gracias.